Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Los diáconos permanentes, los diáconos transitorios, ellos nos enseñan el don del servicio y al mismo tiempo nos invitan a esa caridad fraterna con los más pobres. Recordar a San Lorenzo es tener esas dos cualidades de amor hacia los pobres, de conservar la riqueza tan bonita que tenemos en ellos y también ser generosos y serviciales a los demás. Es por ello que el evangelio del día de hoy tomado del evangelista San Juan nos invita en un primer momento a morir aquellas cosas que no nos dejan avanzar en nuestra vida para nuevamente tener ese camino de vida, morir para vivir. En segundo momento contemplamos en el evangelio el don del servicio. El Señor invita a sus discípulos a servirlo, a estar con él, a acompañarlo a él y él es garantía de ese servicio. Entonces la segunda gracia que nos regala el evangelio es vivir en el servicio. Esas dos características que sean hoy nuestro ritmo de vida, morir aquellas cosas que no nos dejan avanzar en la vida diaria para vivir con Cristo, vivir con él y salir más fortalecidos con su gracia. Y en el segundo que podamos tener esa espontaneidad y ese seguimiento desde el servicio hacia los demás en nuestra familia, en nuestro trabajo. Que la alegría, el amor, la fraternidad y la caridad sean hoy los dones y las gracias que el Señor nos regala en nuestra vida. Nuevamente mi invitación, oremos en este día por nuestros diáconos y que el Señor siga regalando a nuestra iglesia ese don maravilloso del diaconado permanente. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga en su vida, en su camino y en su familia. Gracias por ver el video.